Lo que yo le voy a decir lo tengo claro por muchas razones. Primero, porque hubo una vez un presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas que contó los puntos de drogas que había en el país. Digo que en República Dominicana había cerca de 30 mil puntos de drogas distribuidos en todo el país. La segunda situación por la que creo en lo que les voy a decir es porque en una oportunidad estaba en una provincia, aparte del Cibao de nuestro país, y se me acercó un oficial de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Yo iba como reportera hace algunos años. Me pidió que él quería hablar conmigo si la presencia del fotorreportero, el fotógrafo. Yo sé que generalmente eso pasa, la gente quiere hablar contigo, si es de situaciones delicadas, no quiere testigo y yo no tengo ningún problema con eso. Si quiere, quitamos al fotógrafo, quitamos al camarógrafo, me quedo contigo, te escucho. Y no era una situación de riesgo. Él pidió para estar más seguro entrar en el carro del periódico. Yo me senté dentro del carro del periódico y el oficial de la Dirección Nacional de Control de Drogas se sentó a mi lado y me dijo que él quería contarme una cosa que estaba pasando en ese pueblo. Me dijo, mire, aquí se está negociando la droga de tal manera, aquí vienen unos vehículos en tal hora, tal fecha, aquí le tengo los nombres y todo. Y me dio a mí, que lo que era periodista, la situación de la droga. Yo le pregunté, ¿y por qué? Si usted es agente de la DNC, usted no da la paz. Y si usted quiere que yo esté vivo, yo no puedo hacer eso. Aquí me invitaron en un barrio del Distrito Nacional, cuando yo era reportera también, cubriendo justicia, se me acercó una organización no gubernamental y me dijo que el negocio de la droga era bollante en las noches. Eso era en el sector de Capotillo. Y me invitaron a que yo amaneciera en Capotillo, que me iban a camuflajear en casa de una gente. Pero como yo no creo como en esas cosas, a mí me gusta ir mejor, yo voy donde el narco, directo, no nada de que jugando a ser detective, porque eso puede ser una cosa que usted no tiene sustento, que hace tú de noche en un operativo. Yo dije que él me prefería a otro modo, pero eso la gente sabe dónde está. En el día de hoy yo refería sobre esto y me escribieron de diferentes pueblos, donde operan los puntos de drogas. Hay un señor, que yo lo veo generalmente porque hay un negocio al que voy y paso, y ese señor cada vez que me ve me dice lo siguiente, en mi barrio hay un punto de drogas que está situado en tal calle, en número tal, y pasó esto. Y entonces cuando él me ve me dice, mire, mataron uno en el punto de drogas. Mire, febles, el otro día agarraron a alguien preso, del punto de drogas, está ahí en la autopista Duarte, agarraron a alguien preso del punto de drogas, en un punto de la autopista Duarte, no me grabé la dirección exacta, pero me dice, mire, hubo una trifulca con la policía, se llevaron a dos el punto de drogas y a las tres horas lo soltaron. Entonces eso me permite ver a la gente que pueda hablar con la gente, y que la gente pueda confiar, la gente te lo va a decir, te va a decir, mire, en mi barrio pasó esto, en mi barrio hay tal situación. Así que la idea del ministro de Interior y Policía, yo veo muy bien todas las ideas que hay del proceso de reforma de la Policía Nacional y de destinar recursos a la seguridad pública, pero el país hace tiempo lo dividieron en cuadrantes. Dice, bueno, que van a dividir el país en cuadrantes para vigilarlo, no van a cambiar de oficio la policía, porque hace tiempo está dividido en cuadrantes. Ese es un negocio que suple de dinero, el peaje, para cobrar peaje aquí hay que tener el país dividido en cuadrantes. No nos van a decir, porque los policías de nosotros, los miembros de las Fuerzas Armadas Nuestras, no vinieron de Suecia, ni vinieron de Honduras. Son gente que nacieron aquí, que viven aquí, que son oficiales aquí, que han desarrollado su vida aquí. Y aquí todo el mundo sabe dónde está cada cosa, todo el mundo sabe dónde se vende cocaína, dónde se vende marihuana, dónde están los puntos de violencia, dónde están los pleitos, más grandes, dónde tiene que ir el 911 con mayor regularidad. Bueno, de hecho, el 911 es un canal excepcional para usted darse cuenta dónde ocurre el delito, porque si no te llaman para denunciar la cosa, te llaman por la consecuencia. Y dieron a un niño de una bala, un viejo le robaron esto, hicieron tal desorden, y eso está reportado al 911. Yo recuerdo haber conversado con alguien del 911 alguna vez, y me dijo, miren, el Distrito Nacional, los puntos rojos, los focos rojos nuestros son tal sitio, tal sitio, tal sitio, tal sitio, gente semillera, gente generalmente asinada, que se daban situaciones de violencia en perjuicio de las mujeres, en perjuicio de los niños, robos, el asinamiento favorece eso. De modo que nuestro país, el principal cuadrante que hay en República Dominicana es que hay un segmento donde si entra el robo hay escándalo. El robo en la calle y el robo en las casas, porque hay otro tipo de robo que no necesariamente. Entonces, lo que hay que cambiar aquí es la gestión que se hace de la seguridad pública. El otro tema es el de las macanas. Ustedes han visto que le han dado un macanazo a un banquero. No, al banquero lo esperaban a la puerta del baño un coronel, vestido de coronel que le servía de guardaespaldas. Al banquero ha acusado a agentes de oficiales, policiales y militares le acompañaban a sus vehículos porque custodiaban sus espaldas y muchas veces custodian sus propiedades. ¿Ustedes han visto que algún político que esté acusado de algún robo le dan un macanazo? No, eso le pasa a la gente más desfavorecida. Así que vamos a estar pendientes de eso. Es un término que se ha utilizado, que fue que utilizaba un ex jefe de la marina de guerra en nuestro país que se refería a macana, macana y macana. Entonces, eso generalmente, la primera dama ha dicho que cuando ella lo utilizó lo hizo con el propósito de significar firmeza. Pero hay como en estos días un elogio al uso de la mano dura, pero el problema aquí que lo estaban aportando eran los policías. Eso no fue un policía que mató a una muchacha en boca chica. Todavía no sabemos. Diga que le tumbó con la familia. ¿Dónde está el video? Eso no ha aparecido. ¿Dónde no fueron policías los que mataron a los evangélicos de Villa Altagracia? ¿Y acaso no hay responsabilidad de la fuerza pública de nuestro país que en Jarro Sucio y Salcipuede de Moca cada cierto tiempo maten? Como se ha matado últimamente a dos niños inocentes, cuando nacieron esos niños el problema estaba instalado. Esos niños nacieron por las mismas fechas donde había unos escándalos igualitos. similares. Así que bueno, ojalá salga algo bueno de esa reforma de la policía, más allá del discurso. Mañana nos encontraremos aquí cuando sean las 11 de la mañana. Yo les deseo que pasen un día genial. Hasta mañana. Este programa llega gracias a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!